Hola Pablo, a ver que sacamos a Pablo, 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 por 5 puntos, 5 puntos escoge un sobre amarillo Pablo, y por 5 puntos esta es tu pregunta, público puede ayudar, ¿cuántas bodegas hay en La Rioja? A, en La Rioja, en toda La Rioja, A, más de 500, B, más de 1.500, en la Rioja, hay muchos, también es exclusivo, podemos seguir la terminación de la encuesta, 500, 1.000, más de 1.500, más de 500, más de 500, dice Pablo, el público está de acuerdo, por ahí dicen que no Pablo, más de 1.500 será la respuesta A, preguntas al público, te confirma, te mando menos, a ver, más de 500, más de 500, más de 500, B, más de 1.000, más de 1.000, manos arriba, B, más de 1.500, la cosa está muy igualada, puedes seguir tus instintos, más de 1.000, cambias entonces, a ver Pablo, una respuesta, 3, 2, 1, ¿qué me dices? Más de 500 respuestas A, y es correcto, 1.000, cambias entonces, 1.000, cambias entonces, ahora ha llegado el momento, si bien, ha llegado el momento de premiar la asignidad de todo este público que está intentando ayudarte, para eso tenemos una ayuda de Faki, que va a sacar 3 números al azar, y estos 3 asistentes, van a llevarse un premio, 14, el 14, el 14 es Cristina, que se vuelve a llevar un premio, ya aquí encima directamente, una fuente de agua, extraído de la ojo, y de Riojana, 23, 23, 23, 23, 3, oh, alguien perdió su regalo, 5, 5, el 5, oh, a ver una última oportunidad, 30, aquí tenemos, muchísimas gracias Faki, y continuamos con nuestro concurso, siguiente fase del concurso, Faki, siguiente fase del concurso, que llegamos al momento de, ¿dónde Faki? Para esta fase, Faki se nos ha perdido en un rincón de la Rioja.